Y es que a mi me gusta La que tiene alba y también corazón La que es pa' adorar a mi chinita Una gaita sabrosita Que me haga sentir orgulloso de ella Y de esta tierra tan bella Mi Venezuela linda y bendita Suria nos amos Me gusta cuando en su verso Tiene alma de poeta Tiene estribillo en su letra Que hace estremecer el cuerpo Cuando tiene picardía Es aquel gaitero vive La que en su vida describe Con tristezas y alegría Y es que a mi me gusta La gaita cuando es bonita La que me recuerda a mi tradición La que tiene alba y también corazón La que es pa' adorar a mi chinita Una gaita sabrosita Que me haga sentir orgulloso de ella Y de esta tierra tan bella Mi Venezuela linda y bendita Eso es Y es que a mi me gusta A mi también La gaita cuando es bonita La que me recuerda a mi tradición La que tiene alba y también corazón La que es pa' adorar a mi chinita Una gaita sabrosita Que me haga sentir orgulloso de ella Y de esta tierra tan bella Mi Venezuela linda y bendita Me gusta cuando la bailo Cuando amanezco con ella Que se avista en una estrella Que adorne a mi maracaibo Me gusta bien sencillita De tarima y enlozado Que cada verso me ha dado Una enseñanza bonita Y es que a mi me gusta La gaita cuando es bonita La que me recuerda a mi tradición La que tiene alba y también corazón La que es pa' adorar a mi chinita Una gaita sabrosita Que me haga sentir orgulloso de ella Y de esta tierra tan bella Mi Venezuela linda y bendita Y es que a mi me gusta La gaita cuando es bonita La que me recuerda a mi tradición La que tiene alba y también corazón La que es pa' adorar a mi chinita Una gaita sabrosita Que me haga sentir orgulloso de ella Y de esta tierra tan bella Mi Venezuela linda y bendita Me gusta cuando se arranca Con el 4-2-3 Cuando me habla de la fe Ondeando bandera blanca Cuando el gaitero protesta Porque así ha sido su herencia Cuando lleva la cadencia Del pueblo que la interpreta Y es que a mi me gusta La gaita cuando es bonita La que me recuerda a mi tradición La que tiene alba y también corazón La que es pa' adorar a mi chinita Una gaita sabrosita Que me haga sentir orgulloso de ella Y de esta tierra tan bella Mi Venezuela linda y bendita Y es que a mi me gusta La gaita cuando es bonita La que me recuerda a mi tradición La que tiene alba y también corazón La que es pa' adorar a mi chinita Una gaita sabrosita Que me haga sentir orgulloso de ella Y de esta tierra tan bella Zulianos somos Y de esta tierra tan bella Mi Venezuela linda y bendita